Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una, bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, para benear esto es una, bomba, y las mujeres nos bailan así, 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 así Todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar